... Madres de escasos recursos recibieron sus certificados de peluquería, confección y atención al cliente. Desean sacar a sus familias adelante y ahora cuentan con mayores herramientas para acceder a una oportunidad. La capacitación estuvo dirigida en el Bañado Norte a 41 mujeres y los cursos fueron impartidos por Sinafocal, el Servicio Nacional de Promoción Profesional y el Proyecto Icatú. Las beneficiadas explicaron que ahora, con la instrucción recibida, podrán contribuir al sustento de sus familias. Me gustaría ejercer en la peluquería. ¿Antes de hacer el curso en qué trabajabas? A más casa. ¿Y viste la manera de tener ingresos? Sí, planchando ropas, yéndome en casa de las amigas a hacer limpiezas. ¿Quieres cambiar tu nivel de vida? La verdad que sí. Yo trabajo en casa, ahora por el momento estoy, yo trabajo en Aupoí. Hago Aupoí. Después de esto, ¿en qué te pensás emplear? ¿En qué pensás trabajar? Pienso trabajar así, cocinera. Trabajar así en los restaurantes, es mi sueño ese. ¿En qué estás trabajando actualmente? De costura. ¿Lo que querés es perfeccionar realmente tu trabajo? Sí, pero me gustó mucho la cocina. ¿Sí? O sea que también vas a trabajar en costura y en cocina. Sí. Yo soy peluquera, cocinera. ¿Y ahora qué te recibís? Y cocinera, peluquería también. ¿Te estás perfeccionando? Sí. Hace 15 años que soy peluquera y cocinera. ¿Y quieres mejorar tu ingreso? Claro. El acto de graduación se llevó a cabo en la Capilla San Jorge de Trinidad y todo el proceso contó con el padrinazgo de la empresa Talismán y la Fundación Santa Librada.